Hola que tal amigos de Sin Pelos en la Lengua quiero compartirles esta noticia que fue del día de ayer publicada por el diario de Yucatán en donde vamos a ver a este hombre que están ustedes ahorita observando en su pantalla ¿Este hombre quién es? ¿Quién es este señor? Pues nada más y nada menos que es un funcionario federal de Quintana Roo Así es usuarios de las redes sociales han bautizado al subsecretario de la Secretaría Federal del Trabajo en Quintana Roo Luis Alberto Espadas Carreón como Lord me estás golpeando Así es después de un video que circula en las redes sociales donde este personaje es detenido por policías de tránsito por no llevar placas en su vehículo Nosotros sabemos que a todos los mexicanos nos detienen si no llevamos placas en nuestro vehículo Si nuestro vehículo no tiene placas tenemos que tener pues un permiso especial para poder circular Simplemente que este señor no traía placas A continuación amigos y amigas les voy a enseñar el material audiovisual Vamos a ver este video en donde se pone esta persona muy pero muy grosera El material fue grabado por los mismos policías que detuvieron a este personaje Y vamos a reaccionar un poco a este video Vamos a reaccionar a este video a ver que tal Aquí este personaje dice me están golpeando papá Y obviamente nosotros vemos en el video que nadie le está tocando un solo pelo Entonces ya empezó a mentir verdad Oye está en uno Es ridículo Esta es la segunda parte que yo quiero aquí aclarar algo Si ustedes no alcanzaron a escuchar El policía le dice que ridículo Haciendo énfasis a que está hablando por teléfono y diciendo que lo están golpeando Y absolutamente nadie le está tocando un pelo Posteriormente este personaje le responde Ridículo tu puta madre Que bonita educación tienen nuestros líderes verdad Pero vamos a continuar con el video Mane Dale bote Dale bote Me tocas Dale bote No me toques cabrón Mira caballero Mira caballero Cálmate Cálmate Me dijiste como Ridículo Cálmate caballero Cálmate caballero Cálmate caballero Cálmate por favor Tercer cosa Le dice al policía Te vas a meter en un problema Esto es una amenaza Vas a meter en un problema Me dijiste ridículo Cálmate por favor Me dijiste ridículo Me dijiste ridículo Mira colabora nada más No se vas a meter en un problema Le sigue amenazando diciendo que se va a meter en un problema Golpeame 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 Bueno las amenazas siguieron de parte de esta persona hacia los policías Uy esto se va a acabar grave para ustedes tres Oye lo que les digo Escuchen Escuchen Soy delegado federal Dice soy funcionario federal Delegado federal Y eso a mi Que chingado me importa O sea Con todo respeto señor El hecho de que si usted sea un delegado no lo hace ni Dios ni lo hace O ni potente ni nada de nada Así declara las cosas Si usted no trae placas en su carro Tiene que traer un permiso especial A mi no me importa si usted es el rey de España O quien sea que sea Tiene que cumplir las normas y las leyes No porque seas un funcionario Una persona con un cargo No vas a cumplir las leyes de México Esta super mega mal Pero vamos a continuar con el video Porque yo ya estoy enojado Quiero meterme a la pantalla Y meterle una cacheta a este señor Así que vamos a continuar viendo el video Y vamos a terminar de ver este video Aquí siguen los forcejeos Están forcejeando los policías con él Sigue sigue amenazando Están diciendo que entre tres lo tuvieron que agarrar Pero pues si obviamente lo tuvieron que agarrar entre tres Porque no se dejaba Y una cosa si le quiero decir a él y a todos los funcionarios Y a quien sea que tenga un cargo Y llegue a ver este video Ustedes no están exentos de las leyes No son ni Dios ni son nadie E importante ni siquiera el presidente Ni siquiera el presidente de la república No trae placas en su carro A ver dice que no sabe porque lo detuvieron Y empieza a decir que lo tuvieron que detener Entre tres y que se van a meter un problemón Además de una persona grosera De que no cumple la ley Amenaza también a los policías Digo los policías de tránsito También son unos hijos de la chingada La mayoría de veces Y nos detienen por X cosa Pero en esta ocasión Los policías simplemente estaban haciendo su trabajo Nada más Pero bueno Ustedes que opinan acerca de esta noticia De este video Creen que tenía razón esta persona Que se hace decir el delegado del trabajo O realmente los policías Que si estaban haciendo su trabajo Este es el ejemplo Ellos si estaban haciendo su trabajo Señor Usted solamente pierde el tiempo Pero bueno Nos vemos hasta el próximo video Recuerda suscribirte y activar la campana Para recibir todas las notificaciones Mi nombre es Samuel Santiago Hasta el próximo video ¡Suscríbete y activa la campana!